Música Sé que sufrirás cuando te digan que yo ando borracho Y que estoy metido en la perdición Te arrepentirás cuando recuerdes que fue por tu culpa caí en el licor Sé que tratarás de aquel amor que ya tú has marchitado vuelva donde vi Cuando recuerdes aquellos momentos que estando a mi lado eras muy feliz Y yo en cambio no puedo olvidarlo que fue por tu culpa que yo me perdí Tú tendrás esa condena que jamás olvidarás Y aunque implores que yo te perdone quizás algún día lo conseguirás Porque sé que aunque yo te perdone por lo que me has hecho Sé que sufrirás Música Sé que sufrirás cuando te digan que yo ando borracho Y que estoy metido en la perdición Te arrepentirás cuando recuerdes que fue por tu culpa caí en el licor Sé que tratarás de aquel amor que ya tú has marchitado vuelva donde vi Cuando recuerdes que fue por tu culpa caí en el licor Cuando recuerdes aquellos momentos que estando a mi lado eras muy feliz Y yo en cambio no puedo olvidarlo que fue por tu culpa que yo me perdí Tú tendrás esa condena que jamás olvidarás Y aunque implores que yo te perdone quizás algún día lo conseguirás Porque sé que aunque yo te perdone por lo que me has hecho sé que sufrirás Música 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 Música